se reduciría significativamente, pues cada uno cuesta 100.000 colones diarios. Que los pacientes estaban en asilo, ahora estén en hogares, acompañados, es realmente un cambio sustancial en el modelo de prestación del servicio de salud que va a permitir a las personas estar cada vez más integradas a la sociedad. Este era un compromiso que de alguna manera teníamos el país desde 1990. En total cerca de 1.000 pacientes se han logrado ubicar fuera del hospital y ahora esto mejorará la atención de quienes realmente necesitan el servicio. Compañeros y amigos televidentes, es la información que manejamos por el momento. Volvo con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes a Jennifer Vega. El presidente Solís apoya la labor del ministro de Comercio Exterior, pese a que algunos sectores y diputados le cuestionaron y solicitaron su renuncia, esto debido a su apoyo y su impulso a la Alianza del Pacífico. La incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico es el tema que cuestiona tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, así como 11 de los 13 diputados del PAC en la ANEP solicitaron la renuncia del ministro, mientras que el grupo de diputados le pidió al jerarca abstenerse de promover la Alianza. Nunca pensamos que nuestra petición iba a fructificar, o sea, nunca creímos que el presidente Solís nos iba a hacer caso destituyendo a su ministro de Comercio Exterior. Pedimos la renuncia para dejar en evidencia que hay una gran importante cantidad de sectores sociales y sectores productivos que consideran que la Alianza del Pacífico le hace daño al país, que le hace un gran daño al país y que el país no debería meterse entre...